En Python, List Slicing se refiere a una forma de acceder a una parte de una lista, o una secuencia como una cadena de caracteres. Usamos un rango de índices para esto. Es una herramienta poderosa para extraer sublistas sin tener que modificar la lista original. La sintaxis básica es el nombre de la lista, abrimos y cerramos brackets, y entre brackets ponemos el primer valor que marca el inicio de la subsección de la lista. Separado por dos puntos, ponemos el segundo valor, que es el valor que va a marcar el final de la subsección de la lista. Separando por dos puntos de nuevo, ponemos el último valor, que es el Step o los pasos. Esto se ocupa para definir el salto entre los elementos seleccionados. Este valor es opcional. Vamos a obtener una sublista. Voy a crear una lista que contiene números enteros del 1 al 10, y lo voy a almacenar en la variable Numbers. Recuerda que la lista tiene índices para indicar la posición de cada elemento. Los índices empiezan en 0, y puedes aumentarlos en 1 para saber en qué posición le corresponde el siguiente número. Voy a crear una nueva variable que se va a llamar Slice, o rebanada en inglés. Y de acuerdo a la sintaxis, voy a poner el nombre de la variable que contiene la lista, y entre brackets voy a utilizar un par de valores. Separados por dos puntos, que sería el punto inicial y el punto final de esta rebanada, o de este Slice. Supongamos que estoy interesado en los números 4, 5 y 6 de esta lista. Entonces mi instinto me dice que el índice 3 y el índice 5 serían el inicio y el fin respectivamente. Sin embargo, si yo intento esto, escribo 3, 2.5, y acto seguido trato de imprimir la variable Slice. Si yo corro este programa, pues me doy cuenta de que solamente está extrayendo una rebanada que contiene los valores 4 y 5. Pero ¿dónde está el 6? Esto pasa porque el segundo argumento, o sea el valor de pin o el valor stop, es no inclusivo. Lo que quiere decir que el índice que tú coloques como valor de stop, va a llegar hasta ese índice, pero sin incluir ese índice. Sin incluir el valor que le corresponde al índice 5 en este caso. Por eso yo no veo el valor 6 dentro de la lista. Si yo quiero arreglar esto, lo que tengo que hacer es extender el valor de stop hasta el siguiente índice. Lo que quiere decir que el inicio seguirá siendo el índice 3, pero el final tiene que ser el índice 6. Entonces vamos a hacer ese cambio. En la línea 7 voy a eliminar el valor final, que es 5, y lo voy a reemplazar por el número 6. Empiezo en el índice 3, que contiene el valor 4, y me voy hasta el índice 6. Aquí aparentemente debería yo de estar seleccionando el valor número 7 en la lista. Lo que realmente pasa es lo siguiente. Elijo el valor 4, elijo el valor 5, elijo el valor 6, y llego al final, pero es excluyente. Lo que quiere decir que, aunque ya estoy dentro del 7, no abarco el 7. Me quedo justo a la izquierda del 7. Imaginemos que los índices son realmente como un cursor de texto. Ya estoy parado en la posición donde se encuentra el 7, pero sin abarcarlo. Así tal cual como si yo estuviera seleccionando caracteres en un editor de texto, así es como tenemos que imaginarnos los índices. Y bueno, habiendo dicho esto, probamos el programa de nuevo. Y así es como tenemos la sublista. Ahora, entonces recuerda, el valor de inicio sí debe de ser el índice que tú quieres elegir, pero el valor final tiene que ser más 1, para que asegures que te estás agarrando el valor que te interesa. Ahora vamos a utilizar el parámetro step. Tengo yo una lista que se llama numbers, que contiene números enteros del 1 al 10. Voy a crear una variable llamada slice, que va a ser igual a la lista, que en este caso se llama numbers. Y entre corchetes, voy a utilizar el inicio de la lista, que sería en este caso 0, separado por dos puntos. El último índice, que sería 9, pero como ya sabemos, se detendría justo antes de abarcar el valor. Por lo tanto aquí utilizaríamos 10, el índice 10 como el final. No importa que no haya un índice 10, cuando estamos haciendo slicing, no nos va a marcar error Python por salirnos. Incluso podemos agregar 100 o 1000. Esto es completamente válido, simplemente si no existen más índices, no marcará error. Yo lo voy a dejar como 10. Vamos a utilizar el valor opcional step o los pasos. Separamos por dos puntos. Y para probar voy a elegir el número 2. Lo que va a suceder aquí, voy a iniciar en el valor 0, voy a terminar en el índice 10. Y empezando por el primer valor, lo voy a agregar a la variable slice. Y contamos, el primer valor que es 1, el valor número 2, lo vamos a saltar, no lo vamos a tomar en cuenta. Y el siguiente valor si se toma en cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque el valor step dice que es 2. Lo que quiere decir, que en un slice, el primer elemento que sería el índice 0, se toma en cuenta y se agrega slice. Pero voy a estar avanzando de 2 en 2, para tomar el siguiente elemento. Lo que quiere decir, que este es el primer elemento, el segundo se ignora y cada dos pasos, o sea el número 3, se va a agregar. Una vez que ya agregué el número 3, repetimos lo mismo hasta el final de la lista. Este sería el primer paso, este es el segundo paso, se ignora. Y de nuevo lo volvemos a contar, este sería el primer paso de nuevo. Lo que quiere decir que el número 5 se agrega al slice. Y repetimos el proceso hasta que llegamos al final de la lista. Lo que quiere decir, que del índice 0 al índice 10, vamos a tener en el slice el valor 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Se agrego una llamada a la función print y paso como argumento la variable slice. Y corro el programa, efectivamente me doy cuenta de que voy a tener de resultado una lista que va a contener los valores 1, el valor 3, el valor 5, el valor 7 y el valor 9. Lo que corresponde a elegir cada segundo valor de esta lista y agregarlo a la rebanada o al slice. Hay un pequeño truco que podemos usar si sabemos de antemano que queremos usar el inicio de la lista como el inicio de la rebanada. Y el final de la lista como el final de la rebanada. En este caso, muy particular, no es necesario que yo escriba 0, 2.10. Si yo quiero, puedo omitir estos valores, tanto inicio como fin. Y si yo hago eso, el intérprete de Python asume que el inicio, si es omitido, es el inicio de la lista. Y si elimino el valor 10, Python va a asumir que quiero agarrar de final el final de la lista. Si yo elimino 0 y corro el programa y no pongo nada ahí, podemos ver que el programa sigue corriendo normal sin ningún problema. De igual forma, si yo elimino el número 10 y ejecutamos el programa de nuevo, confirmamos que de igual forma el programa sigue corriendo exactamente igual. Omitir estos dos valores es muy útil si de antemano sabes que quieres elegir el valor inicial como el valor del índice 0 de tu lista. Y si omites el segundo, que es el final, va Python a interpretar que quieres agarrar el último valor de la lista como valor final. También puedes omitir el step porque de por sí es opcional. Si omitimos el step, por defecto va a elegir todos los elementos y no va a ser pasos para elegir. Lo que quiere decir que esta sintaxis de brackets o corchetes, 2 puntos, 2 puntos, cierro corchetes, es el equivalente a imprimir la lista tal cual. Si yo corro el programa, yo puedo confirmar precisamente esto. Esto es un slicing redundante o innecesario, ya que estás eligiendo toda la lista de todas formas. Pero es útil que sepas que esto puede suceder. Como hemos visto en el tema de índices, también podemos utilizar índices negativos cuando hacemos los slicing. Tengo yo una lista de números enteros del 1 al 10 y los estoy guardando en una variable llamada numbers. Esto es muy útil si ignoras el tamaño de la lista y te interesa agarrar rebanadas de elementos a partir del final de la lista. Por ejemplo, ¿qué tal si quiero agarrar los últimos 3 elementos de esta lista? 8, 9 y 10. Voy a crear una variable llamada los últimos 3. Y va a ser igual al nombre de la lista, que en este caso sería numbers. Abro corchetes. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por dónde voy a empezar mi slicing? Si me interesan los últimos 3 elementos, sería en este caso el 8, el 9 y el 10. Lo único que necesito hacer es indicarle, ¿sabes qué? Necesito empezar en el índice menos 3 y vete de seguido hasta el final de la lista. Por lo tanto aquí yo pondría entre corchetes un menos 3, marcando la posición inicial, que sería el índice menos 3 y separado por dos puntos la posición final. Como yo ya sé que quiero ir hasta el final de la lista, no pongo nada, no es necesario. Si yo mando a llamar la función print y paso como argumento la variable last3 o los últimos 3 y corro este programa, puedo ver que estoy obteniendo una sublista que contiene solamente los últimos 3 valores de la lista. En este caso, no importa qué tan grande sea la lista, cuántos elementos tenga, porque como estamos usando índices negativos, el menos 3 siempre me va a decir los últimos 3 elementos a partir del final de la lista, sin importar el tamaño de la misma. Y esa es la ventaja de usar índices negativos. Puedes usar índices negativos también en el valor de fin, en el valor stop. Si yo quito este menos 3 de aquí, le estoy diciendo a Python que ocupe toda la lista, ¿no? Bueno, pues el primer valor lo voy a dejar en blanco, lo que quiere decir que va a empezar desde el inicio de la lista, o lo que es lo mismo, menos 10 en índices negativos, pero en el valor final voy a poner el menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar desde el valor menos 10, digamos, el índice menos 10, abarcando desde el número 1 hasta el índice menos 3, pero sin ocupar el índice menos 3. El valor número 8 no lo va a incluir, porque el valor stop es no inclusivo. Si yo corro este programa, pues sí, puedo ver que efectivamente estoy abarcando desde el índice menos 10 hasta el índice menos 4. Realmente es hasta el índice menos 3, pero sin incluir el menos 3, o sea, los números del 1 a 7. Obviamente podemos usar una combinación de estos dos, pero vamos a ir con un último ejemplo primero, que sería el valor opcional step, también puede ser negativo. Si yo agrego unos dos puntos extras y ponemos un menos 3 al final, aquí yo le estoy diciendo a Python, como el valor inicial fue omitido y el valor final fue omitido, no, vas a abarcar toda la lista completa, pero el step menos 3 quiere decir que vas a hacer pasos en retroceso. Este step va a empezar al final de la lista y en retroceso, lo que quiere decir que va a tomar primero el valor número 10 en el índice menos 1 y va a retroceder tres pasos, incluyendo este que sería el menos 1 es un paso, menos 2 es el siguiente paso, el menos 3 sería el siguiente paso. Lo que quiere decir que el índice menos 4 que contiene el número 7 es el siguiente valor a tomar en cuenta. Repetimos la operación, tres pasos hacia la izquierda y el siguiente número sería el índice menos 7 que tiene el valor 4 y luego menos 8, menos 9 y el tercer valor sería el menos 10 que contiene el valor entero 1. Si yo corro este programa, el primer valor de la sublista es el 10, porque es el último valor y estoy haciendo pasos en reversa. Por lo tanto el orden sería 10 y de aquí hacia atrás tres pasos, 1, 2 y el tercero sería el 7, por eso es el segundo valor el 7. Luego sería otros dos pasos, 1, 2 y el tercero el 4. Luego a partir de aquí, 1, 2 y el tercero sería el 1. Hacer slicing con índices negativos puede ser confuso, yo te recomiendo que practiques y que hagas ejercicios. List slicing es muy útil porque te permite sacar sublistas o subconjuntos de otras estructuras de datos que acumulan objetos. Yo lo estoy haciendo con números enteros, pero obviamente a las listas a ser capaces de almacenar cualquier objeto en Python, también puedes utilizar esto para crear subconjuntos de otros objetos. Pueden ser listas de números como este ejemplo, listas de cadenas de caracteres o listas de tus propios objetos que tú crees con clases, lo cual veremos en el futuro. Eso sería todo por hoy, nos vemos.